Bueno, bueno, mi gente, saludos, saludos, bendiciones para todos, como siempre, cada semana, contentísimo, señores, de contar con la sintonía de todos ustedes, el aporte, el apoyo moral que nos dan cada semana, increíble. Ustedes saben qué han pasado, señores, montamos un señor aquí, llamado Andrés, le hicimos una entrevista a un señor que vende ahí en la Kennedy con 27. Bueno, todo el mundo, todo el mundo desbordado, todos los seguidores están conmovidos con esta entrevista, y ciertamente agradezco cómo la gente se ha manifestado, ahora bien, mucha gente, a mucha gente yo le he frenado lo que es la donación, el aporte, porque me gusta, le estamos dando seguimiento primero al señor, en primer lugar porque recibí una llamada de una persona que supuestamente es vecino del señor, que lo conoce, y él dice, esa persona dice que la historia del que me contó ese señor Andrés no es tan como él contó, no sé si me entiende la gente, o sea, todo lo que Andrés me contó, dice esa persona que supuestamente es vecino de él, que no es tan como él contó la historia. Entonces, debido a esto, señores, el equipo de producción del personaje con el chico Sandy está tomando estos días para darle seguimiento real al señor Andrés, antes de hacer cualquier tipo de donación o recibir cualquier tipo de aporte. Esa es la idea. Quiero que lo sepan. Estamos dando el seguimiento que posiblemente la semana que viene podamos hacer una entrega, una segunda parte de ese segmento con Andrés para que la gente entonces esté clara de qué es lo que es la idea. Bueno, ustedes saben que hay muchos seguidores que nos tiran por WhatsApp de manera personal y me dice, chico Sandy, mira, hay una persona que está por acá, que hace esto y lo otro, hay otra por allá que también trabaja esto en la calle. Entonces me tiró una persona y me dijo que en la Máximo Gómez con Nicolás de Obando, hay una señora de algunos cincuenta y pico de años que se dedica a vender cafecito, pero además también a llenar vehículos. O sea, en la parada de los 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 bando con abierto de la mano con Gómez, ella se dedica a llenar vehículos llena vehículo. Entonces ya estamos aquí, miren, señores, girando, si estamos aquí ya robando enfocamente ya y quiero entrevistar a la señora que se dedica, mi nombre es chico sand y tengo parado aquí venga para acá por favor para preguntarle algo esta señora que ciertamente se dedica aquí a buscar el sostén de su de su vida no de su comida vamos a ver quiero entrevistarla a ver qué es lo que hay una señora que se dedica mi amor como tu nombre mi nombre es chico sand y comunicador y locutor yo tengo segmentos llama personaje con el chico sand y y me hablaron de ti de que tú trabajas aquí vendiendo café y que además también llena llena vehículo hay dos carros que hace la cosa así mismo tú no puedes regalar que sea 20 minutos para entrevistar con todo el gusto tú puedes traer aquí la guagua damos segundo entra y vamos a ver señores pero tú te dedicas a llenar vehículos a llenar carros ahí usted llega es un poco para acá para que la cámara la vea bien hace de cuenta que somos novios mire usted usted llena vehículo hay carro esa parada sí y también de café y cada uno te doña tengo 50 años 50 años y como como hace usted eso de que usted vender café y al mismo tiempo también usted tener que llenar vehículos a usted llena vehículo ahí los pasajeros que vienen ahí a esta ruta ustedes quienes los montan en los carros claro que sí y cómo surge eso cómo surge eso de que usted se dedique a eso bueno empecé un día vendiendo un poquito de café sí me dio un dolor me caí tengo problemas en la columna porque tenemos un segundo pongas el cinturón porque pita mucho la guagua vamos vamos a ayudar a que mire la guagua pita mucho entonces entonces por aquí que va por aquí que vamos a ver y ustedes saben que la temática de este programa señores es que el que está en eeuu y aquí en república dominicana por supuesto pueda conocer como como la gente aquí como el dominicano vive la vida mire esta señora de 50 años que ustedes la pueden ver mire anda con su termo ahí mira la de una señora que se ve que lo que hace lo hace obligado usted tiene hijos tengo tres tres hijos de qué edad ya tienen ellos el otro tiene 31 el más viejo y los otros dos tiene uno 23 otro 22 22 años estudian ellos y por qué no estudian ellos porque los otros dos se quedó el papá con él todo el tiempo empezó a hablarle más de mí me lo quitó uno de 10 años y el otro de 8 ya después que ya estaban grandes porque el que vive con usted tampoco estudia ese es trabajo ya tiene su familia a veces me da a veces no me puede dar y entonces usted vive dónde usted vive su casa que tiene su casa propia no no tengo casa propia y donde usted no es a mí me emprestaron una habitación en los apartamentos de las 38 en los apartamentos de 38 aquí mismo que está aquí en ese mismo edificio que están ahí ok o sea usted le prestaron si un familiar una amiga no un familiar hasta que yo pueda tener donde vivir ok ok por año ahora que estaba con la señora que se dedica a llenar vehículos una parada aquí la máximo gómez como bando como cuando te genera y doña entonces más o menos que con el café o con la con esto de los de la parada tú tener ahí bueno voy a decir la verdad si a veces me llevo todo el café para mi casa o sea que a veces no venden a usted ahí no a veces lo que vendo un solo vasito y nadie llegó con tristeza a mi casa pero no me puedo sentar porque estoy sola de sola o sea usted no puede hacer el lujo de estar en su casa sentada ya que un hijo le lleve la comida le lleve un regalito y cosas así no así me muevo usted usted estudió de nada más primero adelante como dice la primaria ya primero la primaria mire y qué tiempo tú tienes trabajando ahí qué tiempo usted tiene ya en esto de 10 años ahí mismo la tira montando pasajeros y se porta me gusta de chofer y cosa no a veces me dicen grosería me dicen pero nada le falta de respeto a veces sí pero yo como necesito tengo que hacerlo y tengo que aguantar callada como como que usted se llama mercedes luisa usted no tiene no tiene una pareja no porque porque tengo una pareja usted tenemos una mujer todavía prácticamente joven porque el papá de mi dos hijos me daba mucho golpe hay cosas que a mí no me gusta recordarlo y pero bueno es bueno que la gente porque este segmento consta mire ese segmento consta de que la gente conozca el ritmo de vida de cada persona como usted si lo que pasa que me mató un muchacho en la barriga el papá de su hijo de mis dos hijos le mató a usted me daba mucho aborto dándole golpe usted le provocó un aborto él me lo provocó porque yo limpiaba de vez en cuando así en casa ajena y cuando me daban la chelito él quería que yo se lo diera y cuando yo no se lo quería dar lo que hacía era que me daba golpe abusaba de usted y qué tiempo te dura con qué tiempo te vivió esa vida del de abuso del golpe duré mucho tiempo porque no tenía para dónde coger después cuando decidí dejarlo lo de él no sabe que estaba embarazada de más chiquito y duré como tres años durmiendo ambulante en la calle y ahí me recogió una señora en igual en igual bueno entonces en base a esto usted quedó con ese temor entonces de tener pareja de tener para entonces me quedé sola se quedó sola usted no pensó el momento determinado de que una mujer no puede vivir sola sino también que tiene que tener un soporte de un esposo una pareja muchas veces se necesita pero a través de que yo pase todo todo lo que yo pase con miedo desde entonces me quedé y entonces ese tiempo que usted vivió así soportando esos golpes de sus maridos y abusos porque tú nunca lo denunció a él yo lo denuncié pero después cuando yo lo dejé porque yo vine a denunciarlo después empecé a trabajar a vender chinas pelas cinco pesos daba dos por cinco sí y no hay para lo que le digo cuando vine a darme cuenta ya yo estaba embarazada de nuevo después me negó el embarazo y después que ya el muchacho estaba grande entonces me cayó encima hasta que el muchacho quiso quedarse con él ok o sale él le dijo cosas negativas a su hijo de suya y no se para donde me pide que va usted ha hecho que hemos trabajado aparte de esto que más usted hacía la vida aparte de todo trabajar hay una parada de vehículos hacia limpieza así de casa en casa para que me dieran algo ok ok en el día a día cada vez que usted se levanta por ejemplo qué pasa por su cabeza cada día que nace cada día que dios le permite vivir la vida entonces bueno en primer lugar le pido al señor que me ayude me ayude a cambiar mi situación como yo vivo no tengo casa me siento mal porque me siento sola y saber que vivo a rimas a veces cocino un poquito de arroz con huevo a veces cuando lo cocino se me va el hambre mirando mi situación como esto muchas veces le pido al señor que no de las otras personas a veces como yo me he visto así a veces me paso la noche entera sin dormir pensando dor dándole mente a la cosa a veces voy a mocoso fue yo atenderme me duele mucho la cabeza tengo que estar viviendo de crofén al cada rato porque no aguanto el dolor pero yo sé que eso es yo darle mente mi situación mi situación como esto como yo tengo que salir yo viendo aguantando son para yo poder conseguir ni aunque sea cocina y una libra de arroz en mi casa me siento como tal marca lo que hago que me favor a gritar calladita porque no tengo a quien decirle ni siquiera me duele tengo un dolor tengo hambre no sé qué hacer muchas veces me siento mal triste pero tengo que aguantarlo todo se lo pongo en manos del señor para que el señor me ilumine y me ayude a conseguir cada día más por lo menos ni aunque sea para yo no poderme morir de me de hambre pero cuando usted tiene si cuando usted se siente mal de salud usted sufre de algo tiene alguna enfermedad padece algún tipo de enfermedad solamente el dolor de cabeza y la columna que no me puedo operar y ese dolor cuando me agarra no quisiera ni pararme ya donde yo estoy bueno llores esta es una historia como siempre hacemos cada semana donde lo que queremos es siempre dar a conocer como hay personas que viven en cierta situación aquí en república americana como es el afán de día a día de cada persona en el país es lo que realmente queremos dar a conocer personas que deberían ya estar jubilado y quizá con un ritmo de vida un poco más tranquilo sobre todo en el caso de personas que tienen ciertas enfermedades la columna eso es lo que uno realmente le preocupa y es lo que uno quiere mostrar la cara de personas como esta esta señora trabajando todos los días señores trabajando todos los días dedicada a llenar a montar pasajeros en carros o sea trabaja en una parada todos los días montando pasajeros ya una mujer de 50 años con problemas de la columna pero eso es lo que le ha tocado lastimosamente esa es la realidad una pregunta que usted entonces quisiera pedirle a que usted quisiera cambiar en su vida yo te quisiera entonces que dios le permita cambiar en su vida lo que yo le pido al señor es que mis hijos se le hablan del corazón que digan que digan que tienen una madre que vengan a donde en mí para yo poderme sentir bien y poderle decir gracias señor que tú me devolviste mis hijos eso es todo lo que yo le pido al señor y yo tener mi casita para que ellos puedan estar junto conmigo y entiendan que tienen una madre o sea sus hijos no se comunican con usted doña no no la llaman no no hay un día las madres donde su hijo suyo la llame usted y le digan bendición mami felicidad de mami el día de las madres no me llaman para nada y usted ha intentado buscarlo a ellos y qué pasa no me coge la llamada cómo va a ser la ignoran usted puede ser lo único que hace cómo se llama su hijo uno se llama félix manuel el otro se llama luis javier bueno atención félix manuel y luis javier yo no conozco a su mamá o sea no conozco a su madre la conocí ahora que veo que es una mujer de trabajo veo que es una mujer batalladora veo que es una mujer que lo que está trabajando no conozco su pasado porque hay que decirlo verdad doña yo la conocí a usted ahora fue y usted ha sido lo que usted me ha contado o sea su historia es esa sus hijos fueron quizás manipulados por su papá él se los quitó a ustedes y ellos quizás se han quedado con eso en su cabeza y no han dado seguimiento a usted pero madres madres señores a pesar puede ser la peor madre del mundo pero pero el que te trajo a ti el mundo es es la madre después de dios ahí está la madre que es quien te trae a ti el mundo y antes de un hijo tomar cualquier tipo de actitud o de decisión tiene que primero que investigar tiene que conocer tiene que sentarse con su madre a preguntarle qué fue lo que pasó mamá y no tomar actitudes no tomar decisiones brustamente esta es una madre que está sufriendo el no estar con sus hijos el no ver a sus hijos día a día que llega el día de las madres y no recibe una llamada de sus hijos sabe lo fuerte que es eso señores la doña ha manifestado verdad lo que piensa de sus hijos lo que desea con sus hijos un abrazo eso es lo que yo le pido que vengan y me den un abrazo y que me digan por lo menos bendición mami que me digan que me quieren que me necesitan y yo poder sentir el cariño de mis hijos eso es todo lo que yo le pido a ellos ya que cuando yo lo llamo no me cogen la llamada cuando yo hablo con su papá lo que me dice que se lo va a decir no le dice nada eso es todo lo que yo le pido a ellos usted se portó bien con su marido con el papá de ellos si usted nunca le fue infiel ni nada de eso nunca usted más que manejaba bien con él si bueno pero es difícil entonces bueno usted sabe que yo doña y me perdona lo que voy a hacer con usted pero siempre lo hago con los personajes que montan en la guagua siempre le hago entrega de algún aporte humildemente porque como yo lo digo públicamente yo lo que soy es un simple animador de radio un comunicador no tengo dinero señores pero si estoy empeñado y estoy enfocado en personas como esta conocerla y tratar de que la gente también la conozca yo voy a hacerle un aporte a usted en nombre del señor vamos a darle a doña mil pesos señores míralo ahí muchas gracias en el nombre de Jesús que el señor se me lo pague cada día más en el nombre de Jesús que Dios me dé bendición a usted doña es lo que queremos gracias que sus hijos también entiendan que si hubo un error de parte suya que los errores se pagan ya usted lo pagó en dado caso ¿verdad? y que madre solamente es una señores y que bueno tener su madre viva como usted está viva todavía aunque cogiendo lucha en la calle ¿qué otra cosa entonces usted quisiera que Dios le permita cambiar su vida? mi deseo fuera yo dejar de estar ahí en la obando ahí en la puerta de la salama llenando carros ahí dándome algunos me dan cinco algunos me dan diez pesos algunos no me dan nada pidiéndole poder juntar para yo poder decir tengo mi casa y aunque sea una casita de ojelata de cuatro horquetas aunque el piso sea de tierra pero de sí es mío no quiero morir así rodando ambulante así y que vayan a decirme a mí necesito eso eso es lo único que les pido al señor que me ayude a juntarlo y decir tengo mi casita no importa cómo sea eso es así usted está cansada ya de trabajar ahí ¿verdad que sí? estoy cansada 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 mira cómo se me pone esas piernas hinchadas está hinchada esa pierna tengo esas piernas hinchadas y así tengo que trabajar con ese dolor calladita ahí esa pierna se me hincha de la columna ahora aquí estamos aquí estamos ya dejando a la doña en su zona aquí mismo ¿eh? ahí mismo aquí adelante vamos a dejar aquí a la doña bueno doña Dios me la bendiga amén Dios me la bendiga espérame déjame ayudarle espérame ayudarle a la señora tenemos aquí mira la amea aquí un momentico va va y doña Dios me la bendiga gracias ahí está la doña ahí está la señora muchas gracias ahí está el número de cuenta cualquier tipo de aporte cualquier donación que quieran hacer y también agradecemos a pintura magistral señores pintura magistral que llegó al país para vender pinturas con calidad duradera y sobre todo pinturas a precio de fábrica un saludo para mi hermano Mirciades de pintura magistral vamos ya ¡Derecho a Villa Mella! ¡Derecho a Villa Mella! ¡Derecho a Villa Mella! ¡Derecho a Villa Mella! ¡Buenas Virgen a Villas единos! Gracias por ver el video.